Yo que fui del amor Ni cadenas, ni lágrimas me ataron Paso haciendo la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que trufan y la nuestra a tu fuego No me conozco a un alto jamás que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más Hay junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo Solo tú Corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame Una lágrima llévame Por última vez Y en silencio dirás Una plegaria de amor Y por Dios Vida mía Olvídame Después Life Tempr inferno Tama Tomo Hazte Tama 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay ausencias que triunfó y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos saltó Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto Ni luto ni nada más ¡Ay, junto a mi cruz! ¡Tan solo quiero paz! Solo... Solo tú... Corazón... Si recuerdas, mi amor Una lágrima llévame Una lágrima llévame Por última vez Y en silencio Dirás... Una plegaria de amor Y por Dios... Y por Dios, vida mía Y por... Dios... Olvídame... Después... ¡Discinio! 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 ¡Discinio!